Bueno, nada, siempre uno cuando se usen situaciones como estas, a mí es la primera vez que me pasa una situación de agresión directa. Es bueno saber que los compañeros de trabajo, la institución donde uno trabaja, gente de la calle expresa su solidaridad, eso reconforta. Bueno, nada, no tengo miedo, tengo preocupación porque no es que vinieron a atacar a Sergio Salinelli, sino creo que atacan una forma de manifestación de la clase trabajadora, de los sectores populares. Es una persona que ayer venía, que no es desconocida para mí, para nosotros, porque ha generado provocaciones con insultos realmente muy groseros toda vez que pusimos la carpa ahí frente, al lado del museo, de la estatua de Rivadavia. Pero esta vez pasó a mayores porque efectivamente yo lo vi venir, venía directo al micrófono, en ese momento están hablando jubilados y jubiladas. Lo que hice fue correrlo, es una persona grande, debe rondar los 70 años, no quería generar ningún hecho de violencia porque nada, yo no me comporto así, me pareciera lógico que solo correrlo, ahí va, se va a tranquilizar. ¿Recordás algún otro hecho de esta situación? Sí, dos veces cada vez que nosotros colocamos la carpa del tipo pasado. ¿Siempre el mismo? Siempre la misma persona, siempre la misma persona. Bueno, se corrió, se siguió insultando con compañeros de la CTA, me avisan que vienen pagas a mí, Carmen, yo lo que hago es, me doy vuelta y digo, bueno, salgamos. Yo lo quería sacar del foco de la movilización, lo saco para atrás y lo que me ocurre es que me sigue insultando y en un momento veo que mete la mano en el bolsillo y saca una sevillana. Que intenta abrir, yo me doy cuenta, lo agarro con su muñeca y lo tiro al suelo, el balance de los pesos me permiten eso y lo inmovilizo, ¿no? Y bueno, ahí vino la gente y le sacaron, le costó sacarle la sevillana y bueno, ahí se levantó él, me levanté yo, me siguió insultando, me dijo que me iba a buscar, salió a donde trabajaba, me iba a buscar. ¿Vas a hacer alguna denuncia respecto a esto? Ahora estoy yendo con el abogado, con nuestro abogado gremial a Fiscalía a hacer la denuncia, pero lo que tengo para decir también que, más allá de que uno pueda entender que quizás es un desequilibrado, padece algún tipo de desequilibrio, también estos personajes aparecen lamentablemente habilitados por el discurso oficial, ¿no? Cuando hablo del discurso oficial hablo del discurso del gobierno, ¿no? Que genera esta divisoria cada vez más grande, ¿no? Entre el pueblo, ¿no? Esa grieta... Seguís viendo que esa grieta se sigue manteniendo. Se sigue ensanchando, ¿no? Se sigue ensanchando. Entonces, ese discurso del gobierno, que todo lo contrario que dice que vino a achicar la grieta, la grieta se ensancha, y se habilitan esta suerte de personajes que pueden ir desde las violencias virtuales, redes sociales, o este tipo de violencias que llegan cercanas a la agresión física. ¿Van a tomar alguna medida? Mirá, la fiscalía, sí, obviamente que hay que cuidarse, porque el clima de época así nos lo está indicando, porque la calle no la vamos a abandonar, yo creo que las políticas de ajuste van a seguir, lo que vamos a tener que tener es mucho más cuidado a partir de ahora. Y lo que yo pretendo con la fiscalía es que se lo identifique, porque él me conoce a mí y yo no lo conozco a él, saber si es una persona que está en su sano juicio, y saber a qué se dedica, ¿no? Porque en esa habilitación también puede encontrarse con alguien que esté, de alguna manera, mandado por algún servicio de inteligencia para generar particularmente este tipo de distrito, ¿no? Entonces, generar un mal clima a lo que todavía entendemos que la calle es el mejor refugio, y la mejor plataforma para manifestarnos. Gracias. 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 Gracias.